Música Uyyy Es el rar pavés, rompe el culo se se na la pelota puesta y el agua andou el esta subisla mas a mano con WES cae una pelota masito es centro con el cello Se conecta, tiro y afuera Tiro de gira para Diego que van a meterla contra el área de arriba y de cabeza Que la agarren de lleno, va Pabé, viene el centro, lo sale Arquero Pabé El centro es bueno, sale el arquero El centro es bueno, sale el arquero El centro es bueno, sale el arquero No estaba adentro la pelota cuando la venían sacando Lateral para el pancho, la tiene en el vacío Mirá como van a marcar la agarra La pelota le queda para ponerla, metió contra el área de izquierda para el gol Y si gana puede ser la pelota, pum, te da el gol Queda ahí, hasta tiene Ahora lleva Wazer rompiendo más Pikachu Siempre Wazer, metió al vacío, le queda paralela Y le puede pegar de zurda, pero no pudo Mete centro con el segundo pan, el arquero tiene que salir Fue ancha En el vacío, en el vacío En el vacío, bien por el pocho, la recupera Todo es el deportivo Roca, va Castro La pelota rebotada le queda quedando para Gonzalo Con salvo y la cambia en el medio Le queda para morar con Ángela, bajó Y con el castro, se pongo la vacío ¡Viva el vacío! 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 La pelota la tiene el depo de Arriba Vaya París Dos hombres por el camino Arranca tiene Ferrari, pelota al filo Va a marcar Gonzalo, lo dejaron por el carrer Chavarri, el vacío ¡Viva el vacío! ¡Viva el vacío! ¡Viva el vacío! ¡Viva el vacío! ¡Vivo el vacío! con su cabeza Ya sabía que la Pucs iba a jugar un parmigo así Anda con la roja dando vueltas ¡Ay Fernández! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¿Dónde tiene que esperar a la gente? ¡Cosa de loco! ¡Se terminó! ¡Se armó un día barba! ¡Las pilias! ¡Trementa! ¡La tela se tiene que ir afuera! ¡Otra más! ¡A la carrera! ¡La goya se va para adentro! ¡Oh! ¡La goya se va para adentro! ¡Están jugando de todos lados! ¡Por favor muchachos! ¡John Berger! ¡Atención con Juan Chisiponte también! ¿Qué le pasa?